Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de la América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Atlas. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te explicaré por dónde ver el partido totalmente en vivo. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 7 y en esta ocasión tendremos el plato fuerte de esta jornada, cuando el equipo de la América visite en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Atlas. Y bueno muchachos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por Santiago Solari, llegan a este partido de una forma bastante aceptable, ya que a lo largo de este torneo han jugado 6 partidos, de los cuales han ganado 4, han empatado 1 y han perdido solamente 1. Así es amigos, las águilas de la América llegan bastante motivados a este partido y como recordaremos la jornada pasada recibieron en cancha del Estadio Azteca a los Gallos del Querétaro. En esa ocasión amigos, terminaron por vencerlos 2 a 1, aún en su visita al Estadio Jalisco buscarán hacer lo mismo y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los dirigidos por Leandro Cufré, vaya que no le han pasado nada bien en este torneo. Han jugado 6 partidos, de los cuales han ganado 1, han empatado 2 y han perdido en 3 ocasiones. Así es muchachos, por fin el equipo de Atlas logró ganar la jornada pasada, cuando visitaron al equipo de Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo. En esa ocasión, gracias a un gol de Ignacio Malcorra al minuto 31 de penal, los rojinegros lograron sacar los 3 puntos. Y ahora frente a las águilas de la América, buscarán continuar con esta inercia de triunfos y sacar, por qué no, su segundo triunfo al hilo. Amigos, en la tabla general encontramos a las águilas de la América en la segunda posición con 13 puntos, mientras que el equipo de Atlas encontrará la posición número 15 con 5 unidades. Y bueno banda, dicho todo esto, el partido de la jornada número 7 entre Atlas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En esta ocasión, amigos, será transmitido por la señal de 2DN y Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN. Amigos, recuerden que este partido se jugará el sábado 20 de febrero. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no es pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.